¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! También os soy sincero, llevo unos días de muchísimo trabajo y estoy muy a tope de todo. De hecho casi no puedo jugar. Así que he decidido hacer esta partida para que tengáis algún vídeo. Y también porque me gustaba hacer una batalla tier 9, que también la veáis porque estoy a punto de conseguir el primer tier 10, por fin, para mí. Pero bueno, dejo de historia. Estamos aquí en línea Siegfriedo, batalla tier 9. Vamos con la Object 704. Y bueno, ya veis, estamos aquí defendiendo. A mí siempre me gusta ponerme en esta posición, ya que para una titan que es sin torreta, yo creo que es muy buena, ya que tenéis de cara a los enemigos que por narices tienen que pasar por este pasillo. Y al menos una o dos se van a comer antes de que os puedan devolver el disparo. Así que de momento nos centramos aquí, aparece el IS-8, el primer cliente. 708 de daño, esquiamos su tiro. El daño no ha sido demasiado elevado, si tengo en cuenta la media del Object. Pero bueno, ya se ha llevado a la primera, a partir de un IS-8, que es uno de los top tiers del equipo enemigo. Aquí de momento, miramos a ver si podemos apoyar a este 75, ya que el IS-8 es consciente de que hay un Object ahí. Y seguramente jugará un poco más conservador a partir de ahora, habiéndose llevado este golpe. Así que de momento prefiero apoyar un poco por aquí al 75. A poco nos interesa que se nos huelen, ya veis en el minimapa que están muy, muy, muy encima. Y de hecho, bueno, vamos 2-3. Aquí veo que la cosa está más controlada, ya viene el T-54 a apoyar al 75. Así que me vuelvo para atrás, siempre controlando que no entren por aquí. El T-54, ya viene el Jack Panther. Pero, como veo que la cosa más o menos está controlada, decido volver a... a esta zona de aquí, hasta esta zona donde estaba primeramente. Vamos a gastar el R-75, que no sabe que estoy aquí. Aunque seguramente lo va a saber ahora. Ya que se lleva unos 710. Son daños bajos, eh, para el Object. Yo me he llevado una de 350. Pero están siendo daños bastante bajos para la Object. Daños inferiores a 750. Pero bueno, tenemos dado un par de tanques top tier. Y aquí ahora, pues otra vez, vamos a controlar un poco este flanco. Ya que me ha parecido ver a uno de los IS-8, al IS-8, que se había venido por aquí. Y para evitar que no es flanquee, pues bueno, más que nada controlar un poco esta zona. De momento... Vamos, 5-6, la cosa está bastante igualada. Y como veo que el IS-8 no... no viene por aquí. Pues de momento me retiro un poco más sin dejar de controlar esta situación. Aquí esto es un cruce peligroso. Ya que si te pillan por los lados, te pueden crujir muy fácilmente. Y más si eres un... un antitanque sin torreta. Pero bueno, aquí tenemos al T-54. Está demasiado lejos. Y aquí... aquí me da lo curioso y es que... Aquí es un poco lo que hay que hacer muchas veces. Es decir, actuar como tanques medios. Aquí tenemos un S-75. Tres cuartas partes de la vida. IS-8 a tope de vida. Y yo, que soy de tres cuartas partes. Podríamos dejar al IS-8 que... Intentara hacerse al S-75. Pero solamente el IS-8 también... Resultaría bastante dañado. Con lo cual es mejor ir todos a por él. Tanto yo como el IS-8. Como también este S-122-44 que se une a la cacería del E-75. Esto siempre que podéis, con rivales tan duros como estos... Usadlo siempre. ¿Vale? Porque es la forma de... Bueno, aquí... No sé ni cómo el tiro... Se ha ido fuera. Pero bueno, estos son los rusos. Más de una vez lo tienen. Y veis aquí viene el primer lameo. Está 3-32. Ojo que me acaba de rebotar un KV-4 por el culo. Y bueno, aquí damos al S-35. No sé si es el primer lameo o no. Yo quería darle antes una fuerte. Ya habéis visto que... Como he dicho al principio del vídeo... Yo no lameo. No me gusta lamear. Pero este vídeo parece que sí que lo haga. Por eso también os lo he querido poner. Porque da esa impresión. Depende de cómo se mire. En fin. 9-10. La cosa está así. Aquí vemos que está el T-69 con el Leopard. Leopard está recibiendo el autocarro con el T-69 sin duda. Hasta que al final... Pues el T-30 parece que se lo carga. Aquí vemos al T-54. Está un soplo. Vamos a ver si podemos quitarlo de en medio. También del IS-8. Vamos a ver si podemos esperar. Pero no. Este del IS-8 es el que se lo carga. Sin problema. Y aquí vemos al otro IS-8. También ha recibido ya lo suyo. Ups. Otra vez el bug este. Ir es lo mismo que con el S-75. Hay que ir todos a por él. Siempre que podáis superar al enemigo en número. Nunca dudéis en hacerlo. No os confiéis de que el IS-8 esté casi de toda vida. En serio. Si se puede ahorrar el IS-8. Alguna hostia que se la ahorre. Porque es un tanque pesado top tier. Sale a cuenta que el IS-8 se ahorre hostias. Aquí se ha comido alguna. Y veis está a 185 el IS-8. Autoapuntamos. Porque se pillamos por el lateral sin problema. Y aquí el Su-122. No sé por qué se lanza contra él. Quizá que viendo a cobrarse la muerte. Pero es que ha sido una muerte bastante estúpida. Y aquí vengo yo. Y me cobro la segunda muerte. ¿Lamer o no? Bueno. Yo creo que el Su-122. Se ha precipitado demasiado. Porque no era necesario. Podría haber esperado que el IS-8. O bien yo desde arriba acabáramos con el otro IS-8. Pero bueno. Tenemos dos muertes. Quizá si me ponéis dos lameadas. Y bueno. Están capturando. Aquí vemos al T-69. Tenemos un capturador en base. Tenemos tiempo de sobras. De ir a por él. Y tenemos aquí el KV-4. Vamos a ver si le podemos dar. KV-4. Haciendo honor a su fama. Troll como siempre. Pero también le reboto. Y ahora object es muy troll también. Para rebotar más de una vez. Y a ver si podemos sacar el 69 de en medio. Un C-12. Pues sigue estando igualada. Aquí vemos al KV-4. Y ¿qué va a venir ahora? La tercera lameada del día. En fin. No me gusta. No me gusta hacer daños tan bajos. Porque me gasto más dinero en las balas. Que lo que me reporta la muerte. Pero bueno. Aquí vemos al T-69. 14 de vida. ¿Y qué vamos a hacer? ¿Adivináis? ¡Sí señor! Cuarta muerte. Aunque me he comido un ostión tremendo. Del T-30. 685. Pero bueno. Como tengo el S-8 aquí que me acompaña. Lo que vamos a hacer va a ser flanquear al T-30. El T-54 seguramente va a acompañarnos también. Para completar la pinza. Pero de momento yo voy a buscar la espalda del T-30. Está 685. Puedo matarlo de un tiro perfectamente. Vamos a ver. Pero lo rebajar otra vez. Y bueno. T-368. 5 muertes. Me habría gustado hacerle todo el daño entero. El de 600 y pico. Pero. Es lo que pasa en esta batalla. Que estoy haciendo poco daño. Pero muchas muertes. Lo cual. Es bueno. Podría salir muy rentable. Si no fuera porque las balas de la obje cuestan 1.600 cada vez que disparo. Con lo cual. Tenéis que pensar esto. Que a veces 10 bales y muchas muertes. Pero. ¿Cuánto me va a costar la factura? Y bueno. Ya veis. 14-12. Hemos. En este momento llevamos 2.379 puntos de daño. Para mí es poco. Tendo en cuenta. Que hemos dado. Creo que son 7 golpes. 7 golpes. Esto es una miseria para el obje. Pero bueno. Eso pues digo. Poco daño. Mucha muerte. No sé si es lame o no. Esto lo juzáis vosotros. Y vamos a ver si encontramos a la. Que algo que es lo que es lo que es Tiger P. Ojo que estoy a 364. La Tiger P. Podría matarme de un golpe. Con fuego directo. Esto no hay que olvidarlo. Y aquí es un poco. Como me imagino que muchos de vosotros os habéis sentido. Es decir. Si llevo 5 muertes. Me gustaría mucho tener las de batalla. Pero por otro lado. Estoy a poca vida. Es decir. También puede ser que me maten y me quede con 5 muertes. Pero bueno. Aquí. Como he dicho. Sin riesgo nunca hay gloria. Un as de batalla nunca es fácil de conseguir. Hay veces que puede ser más fácil o no. Pero nunca es fácil de conseguir. Aquí vamos a la artillería. Rápidamente me voy a buscar al búnker. Porque no sé si me está mirando o no. Desde aquí no lo veo bien. Y no me la quiero jugar. Si podéis ver en el minimapa. Tanto el I-S8 como el T-5-4 están muy lejos para poder apoyarme. Para que la artillería se centre en ellos. Así que aprovecho que he desaparecido del rato enemigo. Ojo que quedan 40 segundos. Queda poco tiempo para acabar la partida. Y ahora es aquello que. Es bueno. A ver si salgo. A ver si salgo y consigo eliminarla. Vamos a ver. Aquí se muestra. Y por eso está. No sé mirar otro sitio. Y sexta muerte. Bueno. Pues aquí tenéis las estadísticas. victoria. 90% que no está mal. Pero veis. Hemos perdido dinero. Aquí. Bueno. En las estadísticas generales. Podéis ver que estamos en la cima. Con 2.800. 3.75 se ha quedado en 2.038. Y aquí en las estadísticas más personales. Ya podéis ver que. Entre reparar el vehículo. Y abastecer la munición. Fijaros. 10 proyectiles disparados. A 1.600. A 1.600. 1.500 creo. Por proyectil. Pues son 16.500 en abastecer munición. Con lo cual perdemos dinero. ¿Por qué? Porque solo hemos hecho 2.819. Hemos bloqueado. 6.180. Pero hemos hecho muy poco daño. En relación a la. A lo que cuestan los proyectiles. Con lo cual hemos perdido más dinero. Matando estas muertes. De 20 puntos de vida. 30. 150 puntos de vida. Que otra cosa. Esto os puede pasar. Sobre todo con los tiers altos. Si no hacéis un daño considerable. Vais a perder dinero. Y esto pasa. Pues sobre todo en tiers. 9 y 10 pasa muchísimo. Y nada chicos. Lo dicho. Disculpad estos días. Que estoy un poco atareado. Estoy muy liado. Aparte estoy trabajando en el. En el vídeo especial. De los mil suscriptores. Que muchísimas gracias. Por haber llegado ya esta cifra. Quiero que sea un vídeo especial. Con lo cual. Estoy trabajando un poquito la intro. Para que quede bonito. Y nada. La semana que viene. Seguramente anunciaré. Algo relacionado con el tema. Del primer día del suscriptor. ¿Vale? Ya sé que lo he retrasado mucho. Pero es que. El trabajo. La tesis y todo. He estado muy liado. Pero la semana que viene. Sin duda. Ya haré un anuncio. Ya diciendo exactamente. Qué día se va a hacer. Y de qué manera se va a hacer. El primer día del suscriptor. ¿Vale? Que espero que sea. Una noticia de vuestro agrado. Bueno. Sin más dilación. Espero que os haya gustado el vídeo. Espero que os haya gustado la partida. Ya me diréis. Si soy Lamer o no. Pondiendo en los comentarios. Una vez más. Gracias por haber visto el vídeo. Si os ha gustado. Le podéis dar a like. Y para compartirlo. Eso ya lo dejo a vuestra elección. Y nada. Muchas gracias por haber llegado hasta aquí. Por ser ya. Más de mil suscriptores en el canal. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego. La noticia. Chau. Gracias por ver el video.